extra extra se cree que la fuente de la aguadora no es lo original extra extra se cree que la fuente tarasca no es lo original extra extra se cree que la fuente tarasca no es lo original bueno amigos estamos en vivo directamente desde el estudio de grabación de tu servidor aquí que de vez en cuando utilizamos y bueno esta nota ha venido ha venido nuevamente a causar vuelo a causar revuelo porque porque otra vez alguien la tomó esta página que tú estás viendo de mi amigo este lúa déjame decirte quién quién está de chavo alcanzar lúa y la fotografía de rosy gonzález donde dicen que la aguadora no es la misma ahí la puedes ver ahí están los créditos y dice que no es la misma que se la robaron que fue que vino y hay gente que dice sí sí se la robaron se la robaron yo vi yo iba al agua por ella yo estuve ahí cuando se la robaron y te afirman y bueno déjame de mostrarte el siguiente periódico que tú estás viendo citamos el periódico el periódico la fuente de raúl villanueva arceo con esta nota periodística del 17 de marzo del 2002 o sea hace 21 años y espero que el audio se esté escuchando bien déjame los comentarios cómo se escucha en este en esta ocasión el audio porque juanito ya se nos fue por allá y ya no alcanzo a escuchar si el audio si se ve bien se escucha bien pero bueno esta nota fue el 17 de marzo del 2002 hace 21 años hace 21 años y lo que viene siendo el vídeo lo hicimos el 22 de enero lo subimos a youtube el 22 de enero del 2013 o sea hace 10 años y vamos a dejarte el vídeo tal cual porque en aquellos años pues la gente todavía no consumía youtube tengo muchos años con mi canal de youtube cuando este concepto lo empecé a manejar como estereopueblo y vamos a dejarte el audio original para que tú tengas la mejor opinión te acuerdas de este concepto de estereopueblo ah pues ahí está y la entrevista se la hicimos a petición de tu servidor cuando fui cuando fui director de comunicación social en el ayuntamiento de jiquilpan para desmentir este este mito de una vez por todas hace 10 años así que vamos a dejarte el audio original de este vídeo desde luego con todos los derechos reservados de tu servidor y esa entrevista que nos regaló nuestro amigo raúl villanueva arceo y todo lo que ahí afirma él así que vamos vamos con ella algunos años después con este mito la aguadora extra extra se robaron la aguadora se robaron la aguadora parece que no es la original parece que no es la original quédate el vídeo quédate el vídeo ante la solicitud expresa de tu servidor de que nos concedieras una entrevista sobre el tema tan polémico de hace algún tiempo que es la fuente de la aguadora en jiquilpan nuestro ícono jiquilpense en el cual te comprometiste a traernos un ejemplar de la de la época entonces te cedo la voz para que nos puedas mostrar exhibir concluir lo que en su momento esté platicamos como no mira con todo gusto carlos arturo ochoa que también está con nosotros déjame decirte que este periódico de la fuente de jiquilpan data de hace 10 años poco más del 17 de marzo del año 2002 siendo presidente municipal el ingeniero luis felipe herrera arte haga que fue presidente en jiquilpan 2002 2004 y siendo gobernador del estado el antropólogo lázaro cárdenas batel escucho en alguna ocasión a un ciudadano jiquilpense preocupado por las diferencias evidentes de la fuente de la aguadora porque dijo creo que nos la cambiaron creo que es otra vengo al lugar donde se encuentra la fuente de la aguadora tomó una fotografía y efectivamente la vemos distinta la veo diferente pero la vimos diferente porque acababa de ser limpiada se le aplicó algún solvente que se yo pero si se veía distinta y tomamos en ese entonces estas fotografías y la utilizamos como una nota periodística amarillista que quiero decir con esto que son notas de escándalo que las utilizamos en ocasiones los periodistas para que nuestro periódico se venda para llamar la atención jamás pensé cuando se hizo esta publicación que hoy en día 10 casi 11 años después seguiría la gente comentando tal hecho entonces si citamos aquí se cree no afirmamos que había sido cambiado se cree que el texto original en el encabezado dice extra extra se crea que la fuente de la tarasca no es la original y ahí citamos ya en el desarrollo de la nota las diferencias existentes bueno a tu servidor le gusta mucho la fotografía debo de comentarte que está tomada en un ángulo similar pero enfocada enfocada diferente es decir tienes un acercamiento más en la foto del lado izquierdo que en la foto del lado derecho sí señor eso te lo hace parecer que la silueta estuviera más delgada porque le estás dando un poquito más lejos y si tú un objeto lo vas acercando este si pueden ver mi dedo lo ven más lejos pero al irlo acercando ya lo ven más más grande con respecto al otro dedo que son exactamente iguales entonces la perspectiva en una fotografía es mucho que habla de que puedes hacerla más delgada o puedes hacer más más grande la silueta efectivamente carlos ahora si hablamos también de proporciones aquí hicimos algunos comparativos como la caída del pelo el busto la cintura el tamaño del cántaro qué ocurre si la fotografía tiene un grado de diferencia ya no quiero mencionar dos o tres grados de diferencia la exposición y hay más luz aunque esté más limpia la del lado derecho que supongo que es la la que tomaste reciente y la que hace referencia esa dice el pie de foto dice foto tomada por foto estudio observante hace algunos años y luego la otra foto la del lado derecho de sus pantallas dice foto tomada recientemente por raúl villanueva si podemos observar la comparativa de las dos fotos y observamos una perspectiva actual es idéntica que 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 observamos bueno en la foto más antigua esta fuente no no se le daba ningún tratamiento tenía tenía lama yo me acuerdo que esa era lama que se veía más de esos oscuros la misma lama podría hacerla ver acinturada si una mancha de lama en la cintura la puede disimular pero la caída del rebozo yo lo que aquí alcanzo a ubicar es exactamente la misma ahora la la fuente de la aguadora viene un tubo por por media por media fuente eso es lo razonable estás entrando al al tema razonable de por qué no podría cambiar si quisiéramos quitar en este momento actual hoy dos mil trece siendo veintiuno de enero a la una de la tarde quisiéramos ir a la esplanada del aguador y quisiéramos retirarla por las dimensiones que nos ubican no podría ser viable retirarla sin romper las columnas sin quitar las columnas y el tubo que va abajo tendría que ser capado o rasurado y todo ese proceso no lo haces en quince minutos estamos de acuerdo claro que no no lo haces en una noche ni en un día ni en un día probablemente no lo hagas ni en una semana sacarla completamente integrando porque hay que retirar lo que acaban de mencionar toda la estructura que le rodea y sin dañarla y luego para poner otra no es como si fuera un juguete vamos quita todo lo demás son piezas arquitectónicas que si podemos ver las pilastas son iguales son las mismas y que además tocar estas piezas de manera artera se hubiese incurrido algún delito porque este monumento está protegido por el INAH el Instituto Nacional de Antropología e Historia para cualquier modificación no hablo de limpieza cualquier modificación requiere un permiso especial así surgió ese escándalo en torno a la Fuente de la Tarasca mira podemos observar Raúl viendo la foto del estudio Cervantes es que fue tomada en un ángulo de abajo hacia arriba si lo puedes checar de abajo hacia arriba por eso le da una dimensión más grande al cántaro claro la foto tuya fue a un plano prácticamente plano o sea buscaste un completamente que saliera completa la mona pero de un ángulo plano es un ángulo distinto y a diferentes horas del día es un ángulo distinto igual el mismo contexto o sea esto nos ha causado mucha polémica desde las filas que manejamos de imagen pública del ayuntamiento desde quien manejamos el perfil público del ayuntamiento esta noticia o lo que en su momento fue una noticia del tipo carácter que haya sido a la fecha más de 10 años si estamos hablando de marzo del 2012 casi 11 años todavía hay gente que sustenta esa tesis que sustenta y la defiende la defiende a capa y espada de que no es la misma fuente de que fue cambiada en algún periodo que bueno que lo haces mención muchos señalaban que también que había una fuente este estudio Cervantes que mencionas es el que estaba enfrente de Banamex si no mal recuerdo si señor si tu servidor en algún momento por allá por el 2007 fue a ver esa foto del estudio Cervantes voy a buscar la imagen en mis archivos no recuerdo de momento no tenía ese valor que ahorita recobra pero yo la vi y no percaté lo mismo dado que la imagen es idéntica vamos o sea muchos señalaban que la mano estaba en posición diferente que la trenza caía para eso a otro lado y no definitivamente no lo único que se le hizo en el trabajo de esa administración tengo entendido que fue una limpieza que con mis compañeros nada más lo he podido recabar esa información pero bueno en Jiquilpan somos muy dados a creer algunas leyendas urbanas y que no había quien podía desmentir o mentir o afirmar esa mentira o desafirmarla esta situación hasta después de 11 años y la libertad que nos permite ahora actualmente nuestro proceso en el país podemos ya hablar más transparente de este asunto de que si la nota se buscaba tenía otro fondo o no tenía otro fondo o sea al final de cuentas lo que podemos concluir Raúl que tu servidor ha llegado a esa conclusión lo dejamos a la que la ciudadanía este pues con gusto vamos a sacarle una copia al periódico la vamos a escanear no es de ustedes si es de ustedes que esa nota el público que es al final quien tiene la razón este pueda tener ese razonamiento y esas conclusiones no porque se haga un remozamiento no porque se transforme que se cambie o desaparezca más ahora que somos pueblo mágico te digo ha habido comentarios donde todo desaparece bueno no es así o sea la aguadora está tal cual pero las nuevas generaciones han ignorado este proceso y ahí ahorita que tienes tu escuela la importancia de lo que puede generar una nota no hay periódico grande ni periódico chico sino simplemente lo que genera una nota en sí Raúl así es en conclusión amigo Carlos yo quisiera dejar constancia el día de hoy que no me consta como autor de ese artículo periodístico de hace casi 11 años bueno hay que citar que el periódico es tuyo si el periódico la fuente de mi autoría de mi dirección que no me consta que haya sido cambiada la fuente de la aguadora de la tarasca como se cita en el artículo tenías cuatro años es el número 98 si el número 98 de la fuente en primera plana lo que si me consta es que fue en atención a la petición de un ciudadano que creyó que había sido cambiada y que como director y autor de esa nota me pareció que llamaría la atención así como lo hace el reportero de nota roja de buscar el morbo jugar con el morbo yo jugué también con el morbo lo conseguiste Raúl y sin esperar que se tuviera el resultado que se tiene 12 años donde este tema ha sido tema de muchos cafés sí en todos los estratos sociales se ha comentado la nota en todos los estratos sociales gente de todos los índoles educativos tiene como tema aún lo de la fuente de la aguadora y hay quien afirma así es que no es la origen de hecho te mostré como había una señorita que a través de las redes sociales nos llevó a esto Raúl así surgió esta entrevista donde te mostré el documento donde nos aseguraba y peleaba y reiteraba de que efectivamente la fuente de la aguadora había sido cambiada cambiada sin sustento alguno vamos uno que está en el periodismo puedes jugar con la información dependiendo del objetivo que busques en este caso te comprometiste a darnos de entrevista cosa que te agradezco y que quedará plasmada para mucho tiempo en la edición del video lo vamos a editar y subir lo que es la foto y la nota completa para que en la parte final ustedes puedan apreciar estas dos tomas me comprometo a tratar de hacer una toma similar dependerá mucho de la cámara con la que es tomada el lente en fin son varias circunstancias en la que una foto es única pero se puede tratar de hacer un trabajo similar a la que tenía el estudio Cervantes y que publicas en primera plana y bueno si desde luego si ves la otra se ve más chica a primera vista a la vez se ve más chica pero me comprometo a tener las fotos en color y que a la edición final de este video cuando se publique las puedan hacer las comparativas y que la misma gente razone razone con argumentos este válidos porque me decían es que tengo fotos de la aguadora donde no es la misma si no es la misma si la tomas de frente que si la tomas de lado claro que no en este caso nos estas presentando una perspectiva de lado bueno te digo mi compromiso queda te voy a a compartir en este video también las fotos que tengo de la aguadora incluso antes que estuviera la aguadora donde pues podrán apreciar la transformación a través del tiempo ese es ese es mi compromiso de poderle dar este a esta nota en un sesgo no busco de ninguna manera ni créditos de mucho menos bueno simplemente es esto Raúl que ese clamor que en tu momento me dijiste de un de un extra este el día de hoy once años después todavía se sigue comentando el tema y bueno eso es lo que alcanzamos a percibir me imagino que será mucho más los comentarios que tu servidor no alcanza a captar o a permear a través de toda la sociedad eh vamos a concluir Carlos comentando que estoy convencido como autor de esta nota de que debemos escribir otra que diga extra extra eh el autor de la nota de hace once años Raúl Villanueva Arceo desmiente la anterior y dice que fue amarillista la gente puede estar totalmente segura que tiene su su monumento su escultura su fuente original de la aguadora y como tal la debe preservar estaba buscando quien firma la nota dice de la página uno nos remite a la página diez osea de la portada a la contraportada y dice no hay quien firma la nota por lo tanto si 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 el director asume la responsabilidad de la nota bueno el periódico ya lo mostraste estamos viendo aquí el periódico la fuente de hace del diecisiete de marzo en esta cámara no tengo zoom pero la voy a acercar un poco diecisiete de marzo el dos mil dos extra extra la nota se cree que no es la fuente original y nos remite a la página diez que la página diez es la contraportada página diez se cree que y no hay quien firme la nota es lo que les vengo comentando donde entonces obviamente el director del canal del periódico asume la responsabilidad de los comentarios desde luego totalmente y pues yo lo hice yo soy el autor de de esta nota de este grave problema no bueno que once años después la gente sigue con con esta misma confusión no es la única nota hay otra sobre sobre otro tema que marco aurelio júnior lo conoce también de que pedro infante no murió en aquel accidente si lo quieren también lo platicamos posteriormente me gusta ese tipo de notas muchas gracias amigo raúl agradecerte sobre todo mi compromiso es en la parte final agregar las fotos en este vídeo pasarlo tal cual sin edición la edición será nada más este en agregar las fotos a este a este vídeo muy bien estamos a tus órdenes y al contrario con todo gusto regalamos el periódico gracias cuánto cuesta hoy en día un periodo bien amigos pues bueno ahí está el tema ahí está el tema de este de esta fuente de este periódico la fuente precisamente allá el 17 de febrero de lo que viene 17 de marzo del 2002 ahí está la la foto donde en ese periódico desde esa fecha desde esa fecha se ha venido este utilizando este mito de la aguadora que no es la misma y y cito este ahí está depende el ángulo que se haya tomado depende la luz depende de muchas cosas pregúntale a cualquier fotógrafo profesional que sepa de fotografía por favor que haya tomado algún curso no de los que tomaron cursos en internet para que veas cómo te va a afectar la luz del lado que la luz de frente que la luz cenital entonces pues nosotros hicimos esto hace algunos años hace algunos años justamente 23 de enero 2013 yo en ese entonces era el director de comunicación social del ayuntamiento de jiquilpan y pretendía que este que este mito ya se había ya se hubiera ya se hubiera ya se hubiera ya se hubiera acabado pero pues bueno no fue así no fue así hoy después de lo que viene siendo todo esto sigue siguen siguen por aquí las páginas circulando esta información esto fue hace tres días una página ahí que quiere hacer este turismo de la de jiquilpan y bueno a lo mejor ganarse yrodes no sé vamos a ver a a chavo alcazarlua cuál sería su objetivo y los créditos de esta foto de rosy gonzález bueno no sé si rosy tenga de dónde tomó la fuente original por qué tomó la foto de día por qué tomó la foto de noche pues obviamente es completamente diferente el ángulo la toma la perspectiva la distancia focal todo es diferente pero bueno así está las condiciones hoy en día en nuestro jiquilpan mágico yo sé que está este tema no lo van a ver porque no lo quieren hacer viral no quieren pues a poco les importa el tema pero dicen es que si se la robaron vas a ver carlos vamos a se va a comprobar que la foto que la aguadora no es la original bueno prueben lo contrario 10 años este video salió el 22 de enero del 2013 10 años han pasado 21 años de la del periódico la fuente y ve nada más como todavía sigue este causando este problema con esta con esta página y bueno desde luego chavo pues allá en eeuu no sé que esté buscando yo creo que si ese resaltar el pueblo pues pues ahí está la nota ahí está el tema y ahí está el autor todavía que está vivo déjame decirte que raúl villanueva todavía está vivo todavía es capaz de que llegues y le preguntes qué onda todavía está por ahí no sé si esté vigente o no esté vigente en el medio de comunicación ahí pero bueno ya estás viendo la calidad de cada quien cómo lo está diciendo cómo él mismo dijo que es amarillista cómo se utilizaba porque en este tiempo pues bueno el periódico la fuente ya no circula ya ya falleció el periódico ya dejó de existir y en todos los periódicos prácticamente han dejado de circular pero bueno acabas de escuchar el por qué el cómo del 2002 mira era entonces el gobernador del estado este Batel qué casualidad así que pues bueno ahí está para que tú juzgues pero si tú tienes un argumento contrario porque ahorita estoy leyendo comentarios que dicen no sí es cierto no es la misma te lo van van a comprobar bueno ante hechos no hay argumentos ante hechos no hay argumentos yo te estoy presentando un trabajo periodístico de hace 10 años si tienes un mejor contenido una mejor pues bueno preséntalo pero si no pues ya dejemos de darle ahí vuelo que si la aguadora que si es la misma no tenemos más cosas en que enfocarnos más cosas en que preocuparnos en la vida actual y no es posible que 21 años después todavía en Jiquilpan sigan los mitos urbanos pero bueno si te quedaste a ver el final del video gracias te felicito ahí está en youtube búscalo así nota amarillista de la aguadora así está ¿no? ¿cómo está el título? el título de el video en youtube para que veas el título original y bueno ahí está la entrevista aguadora nota amarillista mito mito aguadora nota amarillista del 17 de marzo del 2002 lo puedes buscar en youtube sirve que nos sigues en youtube porque bueno no nos seguían en ese tiempo mucha gente aún así llegamos a como 500 personas en 500 reproducciones pero bueno yo sé que este video que toqué el tema en la mañana que te decía que tenía los argumentos decía que tenía el trabajo periodístico tenía todos los argumentos para decirte que es la misma aguadora pero bueno si tú quieres así pues así le dejamos extra extra se robaron la aguadora parece que no es la original extra extra parece que la mona tarasca no es la original perdón mona es periodo que la tarasca no es original tarasca también es periodo de expurépecha debería de ser parece que la por eso es fuente de la aguadora parece que la fuente de la aguadora no es la original no es la original extra extra ve el video y comparta ve el video y comparta y síguenos en youtube así que pues amigos ahí está el tema ahí está este video estará también disponible en youtube para que puedas verlo para que puedas estar teniendo los argumentos que tú consideres necesarios ante este ante este tema de la aguadora y usted y usted que opina es la aguadora no se la secuestraron los aliens se la llevaron fue inducida fue abducida fue secuestrada que le pasó a la fuente tarasca original entonces en dónde está por qué nadie ha mostrado una foto de dónde está el aguador original después de 21 años por qué nadie ha mostrado la foto de dónde está la fuente aguadora original dónde está esta piedra esta piedra es muy fuerte es piedra obviamente volcánica dónde está la fuente aguador original todo mundo dice que no es lo original pero nadie ha sido capaz de tomar una foto de dónde está imagínate nada más la viralidad que tendrías si muestras el video de la aguador original así que para los nuevos medios de comunicación ahí se los dejamos de tarea misión cumplida hace 10 años hace 21 años cómo pasa el tiempo qué barbaridad pensé que este tema yo ya no lo iba a volver a tocar nunca en la vida pero no no Carlos Flores todavía está vigente el tema así que 21 años después bueno ya tengo más ya no voy a sacar la cuenta ahí está el tema para las nuevas generaciones para las nuevas personas que están comentando también pues bueno ahí está el tema saludos a todos 176 comentarios mira nada más dejó este POTS y ahí está así que pues a todos todos a todos a todos dicen se la llevaron alguna propiedad de un presidente estoy de acuerdo yo que no la he visto claro que no es la misma y no apareció se la llevaron se la llevaron Álvaro Ochoa Serrano entró entró a desmentir esto aquí está la foto original de lo que fue y precisamente creo que Chavo lo metió ya la tecnología de la inteligencia artificial para darle color esta era la foto original de donde estuvo la fuente de la aguadora se cambió esta fuente y esta fuente fue la que se llevó al bosque si no tengo mala memoria de lo que me dijo Álvaro Ochoa y este esto fue esa anterior a 1939 y en 1939 se colocó la aguadora en homenaje a la mujer jiquilpense ahí está el edificio del azul portal ahí están los árboles frondosos que teníamos en la plaza no queríamos pasto queríamos árboles para que nos dieran sombra ahorita queremos pasto pero bueno en fin esa es otra historia esta es la foto que Álvaro Ochoa Serrano nuestro historiador pues bueno esperemos que se documenten o lean pues poquito lean todos los que están diciendo que no es lo original hay que ponerse a leer ahí está la historia de Jiquilpan una historia confinada hay que leer un poquito hay que leer un poquito pero bueno y hacer un poquito a poco fue el robada a poco no ahí está ahí está este tenemos más problemas con la aguadora si tanto si tanto este hay que decir este hay que ponerle pie y énfasis porque se nos va a caer está fracturado el monumento se los vuelvo a decir en esta fecha está fracturado esa es mi función nada más y que las autoridades hagan lo correspondiente cuesta más o menos un millón hubiéramos quedado a lo mejor un millón con la fuente de la aguadora para preservarla a nuevas generaciones recuerda que se le cayó el árbol la galeana que estaba atrás y aquí la foto de Álvaro de Álvaro Ochoa Serrano donde esta fuente fue anterior a 1939 y en 1939 fue colocada la aguadora como homenaje en lo que viene siendo el primer aniversario de la expropiación petrolera justamente el 18 de marzo de 1939 fue colocada la aguadora y de ahí se festeja y se celebra pero bueno hay que leer un poquito antes de empezar a debatir y antes de empezar a pelear pero para todos aquellos que no quieren debatir y que no quieren pelear extra extra se robaron la aguadora parece que no es lo original extra extra parece que la aguadora no es lo original ahí está el tema saludos a todos amigos saludos a todos los que nos están viendo en el en vivo saludos este noe alejandro sotelo dice todo mundo sabe que esa no es la aguadora original demuestren donde está la original pues una foto donde está la original una foto de la original cuánto por la foto del aguador original quién la tiene dónde está en qué casa está en qué patio está en qué jardín está a esta altura donde todo mundo puede ser periodista donde todo mundo tiene al alcance una cámara y donde todo mundo tiene una conexión de internet ya se hubiera conocido pero en fin ahí está el mejor comentario es el tuyo será el aguador original no será el aguador original déjame en los comentarios nos vemos nos vemos nos vemos hasta la próxima ay carlos flores qué temas te andas metiendo en fin saludos saludos tenía ganas de usar también el estudio hoy que quedó limpiecito nos pusimos a sacar por acá toda toda la tierra toda el cochambre saludos a todos vámonos vámonos juanito que se nos hace tarde chau 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 Gracias.